Tengo más historias que las que cuento en el lista Me voy de viaje y nunca vuelvo en la fecha prevista Grabo todo el cacho entero en una sola pista Nunca se valora el curro que hace un verdadero artista Yo era un hippie y ahora me llaman letrista He viajado mucho pero nunca fui turista Ahora me llaman para hacerme una entrevista Pero la poli me registra como un terrorista Siempre fui violentamente pacifista Hablando de conciencia mi tendencia es alcista Es normal que un pensamiento persista Pero que más allá de nuestra mente no exista Nadie me doblega por mucho que insista La vida solo aprieta hasta el punto que se resista Hay veces que la rabia se te enquista El problema no está en la rabia sino en cómo se administra El sistema está ejerciendo su poder Y cualquiera que lo cuestiona pasa a ser negacionista Para que el público disfrute de un concierto Tienes que dejar el micro en manos de un especialista Soltar frenos, pensar menos Empezar a dejar de poner pelos Amar del uno al nueve sin celos Tenemos que celebrarlo Soltar frenos, pensar menos Empezar a dejar de poner pelos Amar del uno al nueve sin celos Tenemos que celebrarlo Siempre lo di todo, siempre me lancé al vacío Lo que tú piensas de mí no es asunto mío El cambio de conciencia es nuestro mayor desafío La única ley que respeto es la ley del libre albedrío Escuché a los campesinos y a los ancianos El mundo sigue en manos de Monsanto y Bayer Abrí nuevos caminos, tras de destino Serí más egos masculinos que el Satisfyer I love this game Como CypressKill insane in the brain No sé si vuestras cabezas están preparadas Suelto bloques de palabras en cadena como el blockchain This life is amazing Mi talento es infinito, no le veis fin Hay muy pocos que valoran mis canciones Porque tienen demasiado contenido pa' ser mainstream Así que haré lo que me presta Pasar con la gente que suma el tiempo que me resta Vivir la vida al máximo sabiendo que de todas mis reencarnaciones La última puede ser esta Soltar frenos, pensar menos Empezar a dejar de poner penos Amar del uno al nueve sin celos Tenemos que celebrarlo Soltar frenos, pensar menos Empezar a dejar de poner penos Amar del uno al nueve sin celos Tenemos que celebrarlo Soltar frenos, pensar menos Empezar a dejar de poner penos Amar del uno al nueve sin celos Tenemos que celebrarlo Soltar frenos, pensar menos Empezar a dejar de poner penos Amar del uno al nueve sin celos Tenemos que celebrarlo